Voy a pegar despacio Quiero hacer pausa para agarrar otro lugar No, no hay forma Si igual de ahí, cuando quieres agarrar de nuevo ¿Cuántos túneles vamos a ir? Dos Nos encontramos avanzando en la margen izquierda del río Santa Son tres túneles que vamos pasando Y donde en este recorrido hemos podido observar zonas Que se encuentran pues con, digamos, con indicaciones O con letreros informativos De como es, por ejemplo, el deslizamiento Tenemos un puente colgante que estamos observando La verdad es todo un atractivo bastante turístico Y también en estos momentos pues Vamos a pasar, en este caso ya, el cuarto túnel Como ustedes están observando El cuarto túnel, aquí pues, conducido por En la motocicleta Un tanto que, si remontamos a la historia De los grandes hombres, líderes en Latinoamérica Nos hace recordar El viaje que hiciera Ernesto El famoso, el líder latinoamericano Ernesto Che Guevara Recorriendo los países, pues, de Chile De Argentina, Perú Y para terminar en Venezuela Historia de la motocicleta Los viajes del Che En la historia latinoamericana También, en estos momentos Hay zonas de la pista Hay zonas realmente en mal estado Debido pues a las inclemencias del tiempo Que en épocas de lluvia, sobre todo Dañan la carretera Y la verdad que es una zona Un tanto inhóspita Pero aún así, vemos que también Parece, se van Hacen su recorrido Algunos vehículos Así como podemos ver, por ejemplo A la distancia Un vehículo De una empresa, bueno Que no se puede identificar Que va pasando El siguiente túnel Ya sería el quinto túnel En este recorrido Aquí el amigo Jorge Fernández Viene conduciendo la motocicleta La verdad es toda una geografía Muy, muy interesante Donde se puede apreciar Toda la belleza De la naturaleza Aquí en el callejón de Huaylas Como sabemos El río Santa Recorre pues en dirección Recorre en dirección Este a oeste Bueno, vamos a Enciende las luces Sería importante encender las luces Digamos, este es el túnel de mayor recorrido Eh Y vamos a Estamos aquí Grabando La verdad que es un tanto Hasta cierto punto Un tanto Un tanto Largo Tu recorrido Y a la vez También pues hay que tomar Precauciones Porque La verdad que es un poco difícil Eh Bueno, vamos a pedir Que se reduzca la velocidad Porque no sabemos Si al otro lado Puede venir pues Algún Vehículo Eh Al interior de este túnel Amigos, se puede pasar nomás, no? Si, abajo puede llegar Ya, ya Ok, ok Vamos avanzando Estamos justamente Bueno, a la distancia se ve Digamos la salida del túnel Pero aún Si, pero aún así también Pero aún así hay que Tomar las precauciones del caso Porque Eh Es un poquito Al interior Se siente el frío La verdad que es un Se siente el frío No? Pero aún así Bueno Estamos aquí La bocatoma del cañón del pato Eh Encontramos aquí en la bocatoma del cañón del pato Eh Justamente Justamente nos encontramos aquí Una geografía Porquito toma foto Una geografía Bastante Importante La verdad que Es una belleza Que a veces Lo hemos podido observar En los libros Del nivel secundario Lo hemos podido observar Este En los libros del nivel secundario Pero no es Como verlo pues Eh Digamos En vivo Y en directo Aunque la geografía Un tanto accidentada Pero en fin Ahí estamos nosotros Ahí estamos nosotros pues Grabando Toda esta maravilla Que concierne pues Una Digamos Una obra Bastante fenomenal Que Ha sido desarrollado Por La mano del hombre Aquí vemos Aquí vemos El siguiente túnel Ese sería el séptimo Ya Las luces por favor Eh Ya estamos en el séptimo túnel ¿No? Ah, séptimo túnel El cañón del pato Pero bueno Esta es la geografía Que podemos observar Aquí Por debajo pues De las montañas La verdad También de que Aquí El hermano Jorge Tanto pues Con una actitud Un tanto Eh Digamos Rebelde Ante la naturaleza Ha tenido Esa osadía De enfrentarse A A la madre tierra ¿No? Pero bueno Desde aquí también Nosotros Expresamos Todo nuestro respeto Ha venido un carro Le paso la borra Con la señal Nomás Pero Con la luz Para que pueda aguantar Otro puente colgante Otro puente colgante Otro puente colgante Este sería el décimo ¿No? Sí Aquí Tu luces Tu luces Tu luces Tu luces Tienes Tienes Tienes